Entonces, buenos días a todos. Estamos hoy acá a propósito del paro de camioneros. Entonces, hoy estamos en esta clase virtual. Entonces, esta clasecita va a quedar grabada para que ustedes después puedan estudiar. Y después miramos si la dejamos acá o la subimos de pronto a YouTube. Bueno, hagamos un recordero y rápido sobre el tema del que estamos hablando. Estamos hablando sobre neurofisiología. Básicamente esto es la comunicación. Son los fundamentos de la comunicación neuronal, de la comunicación nerviosa. Esto es un tema básico para todos los psicólogos, neurocientíficos, médicos, muchos biólogos, bioingenieros y hacia futuro, pues es algo importantísimo para entender cómo las nuevas tecnologías pueden tanto comunicarse con nuestro cuerpo como incluso servir como implantes y servir como herramientas para, entre comillas, hackear nuestro cerebro y nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, los antecedentes de este trabajo en fisiología se remontan a los trabajos de Luigi Galvani, ¿sí? En 1700, en el siglo XVIII. Entonces, fue uno de los primeros en describir esta electricidad animal, ¿sí? Entonces, Luigi Galvani se dio cuenta en sus trabajos, principalmente con Anca de Rana, que era posible pasarle una pequeña corriente eléctrica, en este caso electricidad estática, de un cable de cobre, a las paticas de una rana y éstas se movían. Entonces, se las pasaba a los cableados que estaban en las piernas de la rana, en las paticas de rana. Entonces, esto era gracias a, entonces, él va a proponer, ¿sí? Que esos cableados, los va a llamar nervios, ¿sí? Y a través de esos nervios se producen y se conducen corrientes eléctricas que son las responsables del movimiento de la rana, también de nosotros, pero no solamente el movimiento, sino también el pensamiento, las emociones, el razonamiento, ¿sí? Entonces, aquí nace esta idea de que la conducción nerviosa es la responsable de las funciones psicológicas, ¿sí? Esto, bueno, yo ya les contaba un poco la historia de cómo él, a través de esto, hizo todo como un escenario de circo alrededor de, electrizando cuerpos de muertos para demostrar su teoría, ¿no? De que el movimiento del cuerpo era causado por electricidad. Ya sobre el siglo XX, pues, vamos a conocer un poco más cómo es que funciona esta transmisión, esta generación y transmisión de corrientes eléctricas. Gracias al conocimiento de biología, de la membrana, a través de la biología celular y molecular, de cómo funciona la membrana de la neurona. Entonces, dijimos que la membrana de la neurona es como un aislante, ¿cierto? Que va a aislar el líquido del exterior de la neurona. Y ese aislante es porque, funciona como aislante porque es una grasita, es un lípido, ¿no? Es una doble capa de lípidos, de fosfolípidos, ¿sí? Y hay unas proteínas que atraviesan la membrana, acá están, y esas proteínas, muchas de ellas van a servir como puertas, como compuertas, como canales, ¿sí? Entonces, aquí vemos las cabezas y las colas de los fosfolípidos, que le dan sus atributos de semipermeabilidad, ¿sí? Pero también de ser hidrofóbica hacia hidrofílica, ¿no? Entonces, es decir, que hay unos puntos que rechazan el agua, pero también hay puntos, principalmente dentro de los canales, donde permite que fluya los líquidos. Todo esto es agua, H2O, ¿no? Entonces, a través de esas compuertas o puertas, cuando se abren, es posible que viajen moléculas con cargas eléctricas llamadas iones, desde el exterior al interior o el interior al exterior, ¿no? Cuando hay un tráfico de ión de cargas eléctricas, como electrones en un cable, en este caso son iones a través de los canales, se generan, pues, una corriente eléctrica, una resistencia a la corriente eléctrica, una fuerza de la corriente eléctrica, es lo mismo que se aplica a cualquier circuito eléctrico, ¿no? Entonces, propiedades eléctricas, como la capacitancia, entonces, si yo puedo separar las cargas eléctricas o hacer que fluyan por un canal, esto me sirve para conducirlas, almacenarlas, o crear las corrientes eléctricas y los potenciales, o sea, las fuerzas eléctricas, ¿sí? Entonces, la membrana de la neurona va a servir como una pila, como un conductor, pero también como un capacitador para almacenar, ¿no? Entonces, es muy interesante estas propiedades físicas, bioeléctricas de la membrana, que gracias a millones de años de evolución, es que esto se va a complejizar para que nosotros podamos estar acá, en clase, conectados, pensando, sintiendo, con hambre, con sed, con sueño, algunos debajo de las cobijas, otros por allá sentados en el baño, otros con audífonos ahí medio dormidos, otros atentos, ¿no? Todo esto que está pasando dentro de sus cuerpos es gracias a estas propiedades bioeléctricas de la membrana, ¿vale? Estos son los principales iones, iones de sodio, potasio, cloro, calcio, y aquí está cuál es la carga que tienen estos iones. Sodio, potasio, calcio son cationes positivos, el único anión es el cloro, pero las proteínas que están dentro de la neurona, todos los organelos, neurotransmisores, receptores, son negativos. Eso va a hacer que el interior de la neurona tienda a ser negativo, es decir, que el polo interno de la neurona sea negativo con respecto al lado externo. Eso es un polo, ¿no? Entonces, la polaridad de la neurona al interior tiende a ser negativa, ¿sí? Bueno, esto es un recorderiz de lo que vimos en la clase pasada. Me cuentan si está claro, ¿no? Entonces, vemos acá que las proteínas sirven como canales, ¿no? Las proteínas transmembranales, porque tienen un huequito que se abre. Este huequito se puede abrir por tres mecanismos, ¿sí? Y comunica con el exterior. Como es un canal para iones, los vamos a llamar canales iónicos, ¿sí? Y existe un canal para cada tipo de ión, un canal para sodio, un canal para cloro, un canal para potasio, para calcio, ¿sí? Acá están todos los canales por tipo de ión. Acá vemos el canal de sodio, el canal de calcio, el canal de potasio, el canal de cloro, ¿sí? Canales específicos para cada tipo de ión. ¿Sí? Por el canal de sodio no puede viajar el calcio, y así con los otros. Y tenemos también tipos de canales de acuerdo al mecanismo de apertura. Canales de pendientes de voltaje, canales de ligando, y canales mecánicos. Esto es de acuerdo cómo se abre el canal, cómo se abre y cómo se cierra. El canal de pendiente de voltaje se abre y se cierra con los cambios en el voltaje. El canal de ligando se abre cada vez que se une un ligando o neurotransmisor. Y el canal mecánico se abre cada vez que se deforma la membrana de la neurona. ¿Sí? Entonces, acá vemos los canales de ligando, los mecánicos y los dependientes de voltaje. Y estos serían unos que siempre están abiertos. Bueno, entonces, acá vemos otra vez. El canal de ligando, vemos el receptor que se une con una llave que se une a la cerradura de una puerta y abre el canal y pasa el ión. El canal mecánico, que se deforma la membrana como en la piel y se abre el canal. El canal de pendiente de voltaje tiene un sensor con una puerta con sensores. En este caso no son de movimiento, sino de voltaje, y se abren. Veámoslo con mayor detenimiento. Este es un receptor nicotínico. ¿Sí? Sí, se parece como a la nicotina del cigarrillo. Entonces, cuando llega un neurotransmisor llamado acetilcolina, que vemos la acetilcolina, entonces, esa acetilcolina se va a unir aquí al receptor. Y cuando se une la acetilcolina al receptor, o sea, la acetilcolina sería la llave o ligando. ¿Sí? Un neurotransmisor. Este es el receptor del neurotransmisor o canal de ligando. ¿Sí? Pasa el ión sodio. Como la molécula nicotina, la que está en los vapeadores y en los cigarrillos, también se une a este canal, entonces al receptor lo llamaron nicotínico. ¿Sí? Entonces, yo tengo la llave original, que es la acetilcolina, pero tengo una llave, una copia como fraudulenta externa, que puede también abrir estos canales, llamada nicotina, que activa el canal de la misma forma. ¿Sí? Entonces, los canales de ligando también pueden ser abiertos, o por un neurotransmisor, o por cualquier otro tipo de molécula que se parezca al neurotransmisor, cualquier copia de la llave, una llave maestra. Bien, los canales de ligando, entonces, vemos acá, canal diferentes, el neurotransmisor glutamato, abriendo este canal, ¿sí? Y así hay diferentes. Los canales dependientes de voltaje, entonces, toda la membrana tiene, hay un voltaje, porque hay una fuerza, que están ejerciendo, el voltaje es fuerza, ¿no? Entonces, o potencial. Entonces, ¿cómo? Entonces, si tú llenas de aire un globo, la fuerza del aire es para salir, ¿no? Entonces, lo mismo. Las moléculas que están, los iones que están afuera y adentro, están haciendo fuerza sobre la membrana de la neurona para entrar y salir. En ese caso, están generando potenciales o voltajes, ¿sí? Esos canales tienen acá, como se dan cuenta, un sensor. Y cuando el sensor detecta que la, que hay un cambio en el voltaje, por ejemplo, que se vuelve muy, más positivo la membrana, entonces el canal se abre. Entonces, lo importante acá es que el canal siempre va a estar abierto cuando el sensor se active. Cuando el voltaje esté por fuera del rango para el cual se abre, para el sensor, entonces, el canal estará siempre cerradito. ¿Listo? Tengan en cuenta eso para lo que vamos a ver en unos minutos. Y aquí vemos los canales dependientes de voltaje, ¿no? para sodio, calcio, cloro, potasio. Bien, y por último tenemos los canales mecánicos. Entonces, los canales mecánicos son puertas que se abren cuando se deforma la membrana. Por ejemplo, para oír. Si ustedes allá, sus altavoces les están comunicando mi voz, es porque el altavoz vibra, mueve las moléculas de aire, esas golpean los huesecillos de sus oídos, ¿sí? En cualquier momento que estén escuchando esta grabación y, o si están acá en directo, y cuando se golpean esos huesecillos se mueven adentro unas células que tienen unos pelitos. Esos pelitos al moverse hacen que se abra el canal y, por lo tanto, vamos a tener una, una entrada de iones y potenciales de acción más adelante, impulsos nerviosos, ¿no? Aquí lo vemos lo mismo, pero con los sensores de la piel, ¿sí ven? Entonces, cuando yo me toco, inmediatamente deformo la membrana de la neurona que está en la piel y esto hace que el ión pase, ¿sí? Bueno, y por último tenemos, esos son los principales iones, ¿no? Los canales iónicos. El paso de iones a través de los canales iónicos es de forma pasiva, no necesita energía, pero hay un mecanismo para que los iones puedan pasar de adentro hacia afuera de forma activa, gastando energía en contra de la corriente. Es como ponerle un motor a una lancha que puedes ir en contra de la corriente, ¿sí? Los canales es simplemente dejarse llevar por la corriente. Cuando usamos entonces en este caso el transporte activo se hace a través de bombas, ¿sí? Como cuando necesitas meter o sacar aire o agua de algún lugar, entonces necesitas una bomba, ¿sí? Una motobomba. En este caso es una bomba que le llamamos sodio-potasio. Entonces en esta bomba lo que hace es sacar el sodio que esté en exceso dentro de la neurona y meter el potasio que esté por fuera de la neurona, haciendo que el sodio tienda a estar afuera y el potasio tienda a estar adentro. Entonces la bomba sodio-potasio se encarga de regular que el sodio se quede afuera y el potasio se quede adentro pero gastando energía. Si se dan cuenta, aquí hay un gasto de esta P que significa fosfato. Entonces es el ATP le da un fosfato, fosforila esta proteína ¿sí? Y la proteína gira. Entonces eso es como una puerta giratoria. ¿Sí? Entonces en un lado se hace el sodio y en el otro lado se hace el potasio y al girar saca unos y se mete a otros. ¿Sí? Listo. Entonces ahí tenemos los principales mecanismos por medio de los cuales funcionan los potenciales de membrana, la fisiología celular. Ya lo último que vimos y que nos queda por comprender son las fuerzas. Las fuerzas para que los iones puedan para generar esas corrientes. Yo les dije que el transporte pasivo se hace a través como de una corriente, ¿no? Como en un río. Entonces cuando, no sé si han ido a un paseo y se tiran en una llanta, en un neumático y la corriente del río se los lleva. ¿Sí? Esto es lo mismo. El ión se tira en la corriente y la corriente del río se lo lleva hacia adentro o hacia afuera de la neurona. Y aquí tenemos dos fuerzas principales que no son muy complejas de entender. La primera fuerza es química. Es una fuerza que llamamos por gradiente de concentración. ¿Sí? Cuando nosotros ponemos algo en un espacio, en un líquido, en el aire, ¿sí? Unas moléculas. Estas moléculas se van a difundir de donde hay menor a donde hay mayor. De donde hay menos, digo, de donde hay más a donde hay menos. Qué pena. De donde hay más a donde hay menos. ¿Sí? Si tú tienes una botella llena de agua y le abres un hueco, el agua sale. ¿Por qué? Hay más agua dentro de la botella que afuera de la botella. A menos de que la introduzcas dentro de una piscina, en un río, en otro líquido y ya no se sale porque se equilibran las cargas de o se equilibran la cantidad de moléculas o de iones, en este caso, de adentro y afuera. Si pones tinta en un vaso con agua, la tinta se difunde, ¿no? Porque pasa de donde hay más a donde hay menos. Si te aplicas perfume, el perfume se va de donde estás tú a el ambientador o cualquier cosa, un gas, de donde hay más a donde hay menos. Esto es un principio de la termodinámica, ¿no? Entonces, siempre las cosas pasan de donde hay más a donde hay menos hasta que se equilibren. Un equilibrio térmico. ¿Sí? Esto es... Y así funciona. Si yo tengo mucho sodio fuera, como les dije, y abro un canal de sodio, el sodio se mete hasta que estén equilibrados adentro y afuera, de acuerdo a la... a la... a la fuerza química. Con la fuerza eléctrica pasa algo diferente y es que las... los iones, como tienen carga, pasan de donde hay. Y... O sea, son atraídos si la carga es contraria. Si yo afuera tengo una carga positiva y adentro negativo, entonces, el ion tiende a ser atraído hacia adentro porque... porque es como un imán, ¿no? Entonces, los polos opuestos se atraen. Eso solo pasa con iones, ¿no? Eso no se aplica a la conducta del ser humano. O sea, si eres buena o bueno, no te juntes con los malos que eso no es que los polos... Ahí sí nos atraen los polos opuestos. Si... el ion... el ion de sodio es positivo y adentro es positivo, ¿sí? Entonces, no va a entrar porque se rechaza en el caso de que adentro estuviera positivo, ¿sí? En el caso de cuando... por ejemplo, el potasio. El potasio es positivo y adentro es negativo. Entonces, todo el tiempo el interior está jalando el potasio para que el potasio no pueda salir sin reposo. Bien. Entonces, como las dos fuerzas están generando como una corriente, esa corriente genera pues una fuerza, un golpe, ¿no? O sea, si tú coges un río y no se se han puesto la mano en la corriente del río, ¿sí? Se generan un dique y si bloquean el río la corriente pues esto golpea y genera una fuerza para mover. ¿Sí? Y a mayor corriente pues mayor fuerza. Lo mismo pasa acá. Entonces, las dos fuerzas, la eléctrica, están empujando sobre la membrana. Ese empuje lo vamos a llamar ahora potencial y lo vamos a medir como voltaje. Lo mismo que con los cables de cualquier aparato de la electricidad de sus casas, ¿sí? Entonces, los electrones van con una fuerza y esa fuerza la miden en voltios, ¿no? Si ustedes miran los cables de la corriente de la casa van como a 110 voltios, ¿sí? Pero si van a mirar los cables de los postes de la luz, del cableado externo, pues pueden ir a 5000 voltios, o sea, van con una fuerza muy grande, ¿no? Y si ustedes los tocan, pues se van a dar un golpe muy fuerte. Bueno, entonces aquí vemos con más detalle la fuerza química donde el exceso de iones en un lugar va a llevar a que se muevan hacia otro lugar. Entonces, en reposo vamos a ver muchos iones de sodio afuera y cuando se abre el canal de sodio se ingresa el sodio por transporte pasivo, por fuerza química. por difusión pasiva. Pero y hay mucho potasio fuera, adentro digo, y cuando abre el canal se saldrá el potasio. Claro, esto siempre en cuando tengamos en cuenta la otra fuerza. Entonces, acá está la cantidad de donde están los iones en reposo, ¿no? En reposo tenemos potasio dentro, calcio fuera, cloro fuera, sodio fuera, ¿no? Si fuera solo por gradiente de concentración, cuando yo hablo el canal de calcio se mete, el de sodio se mete, el de cloro se mete y el de potasio se sale. Si fuera solamente la fuerza química, ¿no? En reposo. Tengan en cuenta siempre esto que estamos hablando de el estado de reposo. Es una estimulación. la fuerza eléctrica me indica entonces que los polos opuestos se atraen y los similares se repelen, ¿no? Entonces, como el potasio es positivo y adentro es negativo, entonces, el potasio es jalado hacia adentro, no lo deja salir. Entonces, miran cómo acá se compensan las dos fuerzas. Hay mucho potasio dentro, entonces, esto empuja el potasio hacia afuera, pero el potasio es positivo y dentro es negativo. Entonces, el potasio es jalado hacia adentro. Entonces, el equilibrio de esas dos fuerzas va a hacer que el potasio ni entre ni salga, o sea, que se quede en equilibrio, en reposo, ¿sí? Entonces, las dos fuerzas se están computando siempre. Es diferente a lo que pasa en sodio. Ya vamos a ver lo que pasa con sodio. ¿Listo? Entonces, las dos fuerzas siempre se están combinando. Este es el ejemplo que yo les daba como el transporte público de la fuerza de gradiente de concentración, ¿sí? Si hay muchos dentro, los sacan del bus o del metro y si hay pocos. Bueno. ¿Listo? Hasta ahí dejamos esta parte inicial. ¿Preguntas sobre esta introducción? sobre este repaso. ¿Preguntas sobre esta introducción? Gracias.